Buenas tardes ya, no, todavía es buenos días para todos, ¿verdad? Marilyn no puede estar con nosotros, pero Marilyn es la encargada de estas clases y de estos entrenamientos y en nombre de ella les doy una bienvenida, cada uno de ustedes. Una vez más le doy gracias a Miguel y aquí, Miguel y Keith, you can wave para que los conozcan. Ellos estuvieron ayudándonos el domingo pasado y una vez más nos van a ayudar. Vamos a tener una oración para empezar con la clase de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por la oportunidad que nos das de servirte por medio de los conquistadores. Gracias por la oportunidad de tomar estas clases y el tiempo que vamos a dedicar. Abre, Señor, nuestra mente para que podamos aprender y abre nuestro corazón para que nos acerquemos más a ti y podamos servirte mejor por medio de este ministerio. Bendice en este momento a Miguel que va a dar esta clase y que sea para honra y gloria tuya, Señor, y que podamos aprender más. En el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de terminar una presentación que acaba de tener aquí y como ya habíamos orado y nosotros no hemos parado la presentación, entonces sin olvidar el detalle que estábamos empezando con un nuevo grupo. Y creo que estoy escuchando un poquito de eco. Un segundo, voy aquí a... Yeah, I hear a little bit of echo. Yeah. So, I'm going to mute some people. Okay. Okay, go ahead. Muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, vamos a empezar con la plataforma que se llama Google Classroom. Vamos a ver lo que es, cómo accesarla y cinco funciones básicas y tres avanzadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es Google Classroom? Muy bien. Entonces, es una herramienta que es gratuita. Eso es lo más importante porque tiempo atrás había otras herramientas similares, pero estábamos acostumbrados a que teníamos que comprar licencias y muchas veces hasta la gente terminaba usando versiones piratas también. Entonces, el hecho de que sea gratuita es muy importante. Es una forma muy eficaz y permite que tengamos conexiones con los estudiantes, ya sea en el ambiente escolar o inclusive en el hogar también o en la iglesia. Esto simplifica el aprendizaje y permite que los estudiantes puedan compartir con su conocimiento, igual que los maestros. ¿Ok? La manera en que se comparte es por medio de un código o de un vínculo que se comparte. Pero, lo primero que vamos a ver, voy a ir aquí a la parte de, para enseñarles cómo se crea una cuenta, por si no tienen una. Lo primero es que van a la página de google.com y luego aquí viene un botón azul para entrar a su cuenta. Si ustedes no tienen una cuenta, entonces aquí mismo les pregunta si quieren crear una cuenta. Y para usar alguna de estas herramientas, tal vez no requisito tener una cuenta de Gmail, pero es recomendable. Por ejemplo, yo tengo amigos que se resisten a sacar una cuenta de Gmail porque están muy a gusto con la cuenta de Hotmail o de sus trabajos. y pueden usar aplicaciones como Outlook, se sienten muy a gusto trabajando y por alguna razón han decidido no tener una cuenta de Gmail. Pero, podría ser recomendable sacar la cuenta de Gmail porque está todo integrado y es más, puede sacar más provecho. Entonces, si no tienen una, tal vez no la pusen como su correo electrónico principal, pero lo pueden sacar para que puedan sacar ventaja de estas herramientas del ambiente de Google, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden crear su cuenta. Aquí llenan su nombre, su apellido. Aquí ustedes pueden tratar diferentes números de usuarios, saber cuál está disponible. Ya después de que ustedes hayan creado su cuenta, entonces ya están listos para usar lo que es la plataforma de Google Classroom. ¿Ok? Es una plataforma que se configura en cuestión de minutos y es muy fácil hacer clases virtuales y también almacena los comentarios de los usuarios. Es algo que queda permanente. Es una herramienta que funciona parecido a Facebook, que tiene su página principal, donde cada vez que uno agrega comentarios, uno puede ver el historial yendo hacia atrás, hacia vías anteriores. Esta herramienta también es buena para la colaboración, como les mencionaba anteriormente, y permite también la integración, por ejemplo, esta estamos usando Zoom, pero Google también tiene la herramienta de Google Meet, que también es para videoconferencias, y cuando usamos todo el ambiente de Google, pues está todo integrado muy fácilmente. Muy bien. Entonces, acabamos de ver lo que es Google Classroom. Les estaba explicando cómo accederla. Si no tienen una cuenta, sacan una. Y si ya tienen una cuenta, entonces lo único que tienen que hacer es escribir la palabra Classroom y automáticamente les aparece en la dirección la palabra completa. La dirección es classroom.google.com. Una vez que vamos para allá, aquí entramos a lo que es la página de Google Classroom. Otra manera también de entrar sería presionando este icono que vemos aquí, donde tiene nueve puntitos. Al yo presionarlo, yo puedo ver aquí todas las herramientas de Google. Y entre todas estas, se encuentra aquí el icono de Classroom, como lo podemos ver. Entonces, ya sea puedo presionar aquí, o simplemente escribir la dirección en Chrome. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo presionar aquí, este icono, me lleva a la página principal, y aquí es donde nosotros vamos a crear las clases. ¿Ok? Muy bien. Vamos una vez más aquí a la presentación. Y vamos a hablar también acerca de los requerimientos que se necesitan para poder tener una cuenta. Necesitamos que los dispositivos estén conectados al Internet. Podemos usar computadoras Windows, que tengan el navegador de Google Chrome. Podemos usar ambiente de Apple también. Podemos usar tabletas o celulares. Y también podemos usar las nuevas computadoras Chromebook. ¿Verdad? Que estas computadoras son especialmente para usar aplicaciones en el ambiente de Google. Entonces, vamos a ver cinco funciones básicas de cómo funciona esta plataforma. Vamos a crear una clase. Vamos a agregar material. Y vamos a agregar unos trabajos en los que ustedes van a poder participar para que vean cómo funciona. Vamos a crear un examen y vamos a agregar estudiantes. Entonces, estos son los cinco pasos que vamos a manejar en este momento. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esa parte. Vamos a crear nuestra clase. Muy bien. Primero, para crear una... Aquí ya tengo yo dos clases que hicimos anteriormente. Una que yo creé y ahorita nuestro presentador que acaba de terminar la presentación en inglés, que es Key, que también acaba de crear una clase en la cual me invitó como colaborador y es por eso que yo la puedo ver también. Muy bien. Vamos a suponer que yo voy a crear una nueva clase. Aquí por lo pronto tenemos dos. Lo único que tengo que hacer es presionar el signo de más y al yo poner mi mouse sobre el signo de más, me aparece aquí la opción de unirme a una clase o crear una clase nueva. Muy bien. Entonces, como les dije anteriormente, ahorita Key acaba de crear una clase y yo recibo una invitación por medio de un correo electrónico. Entonces, lo único que tengo que hacer es presionar aquí para unirme a la clase del maestro. Si yo soy el maestro, entonces voy a crear una clase. Escogemos la opción de crear una clase. Luego me da aquí un texto que me dice prácticamente que si es para alguna escuela, por funciones de seguridad, tengo que aceptar para poder crear la clase. Continuamos. Y luego me aparece esta ventana donde yo tengo que escoger el nombre de mi clase. Digamos, estaban comentando anteriormente que la conferencia ya tiene clases prediseñadas y cuando ustedes solicitan una, entonces ya les llegan con las diferentes categorías. Es como un poco de ayuda para que nada más las editen, ¿verdad? Pero ustedes pueden crear una de completamente nueva también. Bien, aquí uno, esta opción, la primera opción es requerida, es el nombre de la clase. Digamos, puede ser, puede estar dividida por diferentes niveles dependiendo las clases de los niños. Digamos, es la clase de amigos. Entonces, podemos poner el nombre de la clase. A algunos maestros les gusta poner el nombre del maestro también o como quieran llamarle. Las otras tres secciones no son requeridas, son opcionales. En el caso de, si somos maestros, por ejemplo, en una escuela, a veces se ha requerido la sección que sea primero A, primero B, o la asignatura como matemáticas, lectura, y el número del salón de clase. Pero, nada más la primera requerida, así que es lo único que necesitamos para crear la clase. Entonces, creamos la clase. Está procesando, puede tardar algunos segundos dependiendo de la conexión de internet, que tan rápida esté. Entonces, aquí ya, ya apareció la clase que acabo de crear. Ahora, una manera en que nosotros podemos invitar a alguien para que forme parte de nuestra clase, ya sea como maestro o como estudiante, es usando este, este código que vemos aquí. Y si yo presiono en este pequeño cuadrito, aquí viene un código que estoy marcando, pero si yo presiono el cuadrito, me aparece más grande y aquí me da la opción de copiarlo. Aquí dice copiar el enlace para la invitación. Entonces, lo voy a copiar en este momento, le voy a presionar aquí al pequeño cuadrito que es el símbolo de copiar y lo agrega, hace una copia y yo puedo ir a algún texto, puedo ir al email, puedo ir aquí al chat de la conexión de Zoom y puedo compartir esto con ustedes. ¿Ok? Así que entonces les voy a compartir este código y ustedes lo único que tienen que hacer cuando van a a classroom.google.com como les estaba mencionando, es voy a volver aquí a las clases. Cuando ustedes entran a esta página nada más le presionan el signo de más y escogen la opción de unirme a la clase. Entonces, si ustedes intentan unirse a la clase con el código que les estoy enviando por el chat, nada más lo tendrían que meter aquí que sería O I 52 K 7 F meten el código de la clase y con esto se pueden unir a a esta clase. Muy bien, voy a volver a entrar aquí a la clase que se llama Torres Amigos. Ok, vamos a hablar acerca de en el proceso mientras yo sigo explicando ustedes se pueden ir uniendo a la clase si gustan para que cuando agregue el trabajo o la asignatura podamos trabajar para que vean cómo funciona. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, aquí tenemos cuatro categorías en la parte de arriba y lo que se llama Stream es, imaginémonos que es como si fuera el Facebook, cuando yo entro a mi Facebook, lo que ve inmediatamente es lo que están agregando los amigos y lo que yo agrego también. Entonces, aquí es donde se va a reflejar lo más reciente, ¿verdad? Va a ir aumentando el número de comentarios. Aquí inclusive es donde dice compartir con alguien, yo puedo agregar un comentario que puedo decir bienvenidos y yo puedo decidir con qué, cuáles de mis clases quiero compartir el mensaje si es que tengo más de una clase y aquí donde dice todos los estudiantes, yo puedo decidir compartirlo con todos los estudiantes de mi clase o nada más con ciertos estudiantes porque como maestro, digamos, yo puedo tener estudiantes de diferentes niveles o que están en algún grupo pequeño que requieran de un trabajo adicional o algún niño que sea de talentos especiales, entonces en ocasiones pudiera yo necesitar compartir con ciertos estudiantes. Entonces aquí tengo la opción, aquí yo veo que ya tenemos un nuevo estudiante para la clase y entonces aquí decidimos cómo compartir. Bienvenidos a todos, es el mensaje. Aquí yo puedo agregar, también aquí donde está el botón de agregar, puedo agregar algún imagen, por ejemplo, si es un mensaje de bienvenida, puedo agregar una imagen que tenga que ver con lo que estoy escribiendo. Puede ser algún imagen o algún video también aquí en YouTube. Puede ser una imagen que tenga en mi computadora o puede también ser una que tenga grabado en mi Google Drive. Hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces en este momento no voy a agregar imágenes, nada más le voy a poner aquí el botón de Post y si yo presiono aquí en este pequeño triangulito después de la palabra Post, aquí me da la opción de agregarlo inmediatamente o para agendarlo para otra fecha tal vez en el futuro. Si yo presiono esa opción, aquí me da la opción de escoger alguna fecha posterior y también el oral. También lo puedo salvar como un borrador. Quiere decir que no quiero que se refleje inmediatamente o que esté visible para los estudiantes sino que quiere decir que voy a seguir trabajando en ese mensaje. Entonces en este momento lo voy a poner para que sea vigente inmediatamente le pongo aquí la palabra Post y esto que acabo yo de poner le va a aparecer inmediatamente a todos mis estudiantes. Entonces este fue el primer mensaje de la clase. Vamos a la segunda categoría que es la de donde se crean los trabajos, las asignaturas para los estudiantes y aquí tengo un botón azul de crear, aquí es donde voy a crear mis trabajos que voy a asignar. Aquí tengo la primera opción es para asignar trabajos que requieren que el estudiante conteste, trabaje y entregue. Aquí es para hacer algún tipo de examen, aquí es para preguntas y el de materiales simplemente para cuando puede ser algún material de lectura que no requiere interacción, simplemente nada más es para leerlo o también información que se requiere estar visitando constantemente, puede ser algún tipo de gráfica que los estudiantes necesitan estar accesando durante el año para usarlo como referencia y la última parte de rehusar es a veces yo puedo crear trabajos digamos puedo tener algunos del año pasado y necesito volver a usarlo y no necesito volverlo a crear de nuevo simplemente lo puedo rehusar otra vez entonces conforme uno va creando trabajos va haciendo uno su base de datos entonces es fácil volverlos a rehusar otra vez sobre todo si somos maestros o consejeros que repetimos el mismo curso al siguiente año entonces vamos a intentar primero aquí crear una asignatura presiona esa opción aquí tengo la opción de crear un título podemos poner primer trabajo como un ejemplo y luego aquí puedo agregar instrucciones adicionales puedo decir en esta actividad necesitas sumar por ejemplo para que al leer las instrucciones el estudiante ya tenga instrucciones de que es lo que debe de hacer una vez que entre la actividad aquí igualmente siempre que vemos el símbolo del clip es para agregar ya sea algún video o algún archivo extra de referencia en este caso yo tengo un archivo que tengo almacenado en mi Google Drive entonces es lo que voy a hacer presiono aquí Google Drive y tengo aquí una actividad que es de sumas entonces agregamos aquí este archivo y aquí tenemos enseguida después de que agregamos el trabajo un rectángulo donde tenemos tres opciones la primera significa que el estudiante nada más va a poder ver el archivo pero no va a poder escribir ni editar ni hacer nada el segundo es editar pero esa segunda opción funciona cuando todos van a editar el mismo trabajo vamos a colaborar digamos y vamos a trabajar juntos para hacer una actividad en grupo entonces nosotros vamos a ver cómo todos van a estar escribiendo al mismo tiempo de manera sincronizada y la última opción es cuando yo quiero crear una copia individual para cada estudiante digamos que yo hago una actividad donde hago una pregunta o la la que estoy agregando en este momento de las sumas es un ejemplo de eso porque yo quiero una respuesta individual de cada uno de mis estudiantes no va a ser algo compartido entonces voy a escoger esta opción y ahorita vamos a ver cómo funciona acá en la parte de la derecha como les mencionaba anteriormente puedo compartirlo con todos los estudiantes de mi clase o puedo elegir compartirlo nada más con ciertos estudiantes aquí ya tenemos tres estudiantes que se han unido a la clase aquí es mi sistema de puntaje si yo decido que esta actividad no la voy a no le voy a dar ningún grado o calificación entonces escogería la opción de I'm ready y aquí yo puedo determinar si mi puntaje puede ser un 10 o puede ser un 100 muy bien entonces aquí en la do significa cuando va a vencer esta actividad puede vencer el mismo día puede vencer en alguna fecha en el futuro vamos a hacerla para este momento porque la vamos a usar vamos a cambiar aquí damos la fecha y el tópico aquí es para mantener mis actividades de una manera más organizada yo puedo crear diferentes tópicos puedo crear por ejemplo este tópico de si estoy hablando digamos de matemáticas puedo crear un tópico de suma un tópico de multiplicación un tópico de contar números entonces ahorita les voy a mostrar cómo se reflejaría en la página principal y rubrico es para que el estudiante entienda que sea de una manera transparente para que ellos entiendan cómo se va a valorar su trabajo yo puedo decir dos puntos si haces esta parte dos puntos si haces la otra y ellos pueden tener saber cuál es la expectativa verdad pero es opcional aquí vamos a asignarla para este momento entonces me aseguro aquí que sea una copia para cada estudiante y luego asignamos el trabajo ok muy bien aquí está asignando está trabajando está haciendo su proceso y aquí yo puedo crear yo puedo ver cómo ya se creó esta actividad dentro de la categoría de trabajos muy bien si yo vuelvo a mi stream que es la página principal donde todo lo que hago se va a repitar entonces vemos como ya también apareció aquí y fue asignada a esta hora entonces dice que yo acabo de agregar una actividad que se llama mi primer trabajo ok voy a Miguel hay una pregunta en el chat de cómo lo puedo borrar si decido cambiar ok si si yo hice esta actividad yo aquí tengo estos tres puntitos que ven aquí al final del título y luego aquí yo tengo la opción de editar y tengo la opción de borrar o también tengo la opción de copiar el libro ok entonces si decido borrarla le pongo delete si decido editarla puedo volver y puedo agregar ay se me olvidó hacer un video entonces yo voy y agrego el video o que siempre no lo quiero para ahorita que quiero cambiar la fecha entonces yo puedo seguir trabajando y editando esta actividad muy bien entonces si voy aquí a la categoría de gente yo puedo ver aquí las personas que se han unido a mi clase y yo también puedo seleccionar a quien yo quiera y aquí me da la opción de hacer determinadas acciones yo puedo mandarle un correo electrónico puedo removerla o puedo silenciarla porque en ocasiones y todo depende de los permisos que demos en la clase porque tenemos aquí ahorita voy a mencionar aquí en la parte del engrane que es la configuración nosotros determinamos si los estudiantes pueden interactuar entre ellos o si no si nada más el maestro puede agregar información entonces si nosotros permitimos que los estudiantes trabajen juntos y tengan que interactuar entonces si si tenemos algún problema en que vemos que algún estudiante no está haciendo comentarios adecuados entonces nosotros podemos determinar silenciar a esa persona y nada más que los demás puedan seguir colaborando de manera escrita o lo puedo remover de mi clase en caso de que se cambió de ciudad se salió del club entonces aquí yo puedo remover a los estudiantes entonces aparte de la manera en que yo los invité que fue por medio de un código también aquí donde vemos a este monito con el signo de más yo puedo presionar y yo puedo decidir invitar a alguien por medio de un correo electrónico por ejemplo yo puedo escribir aquí la dirección de alguien y luego le puedo mandar una invitación aquí en la parte de abajo dice invite entonces presionamos invitar y esa persona va a recibir un correo electrónico y antes de unirse a la clase él tiene que presionar un botón que le va a aparecer que dice invitar y lo puedo mostrar aquí en esta pantalla el correo que la invitación que acabo yo de enviar llegó aquí de esta manera en este correo está cargando ok aquí sale el mensaje Miguel Torres te invitó a formar parte de su clase y aquí lo único Miguel your audio keeps dropping ok ok I just got a message my internet is unstable I don't know why alright can you hear me now or is it still no it's ok right now ok ok entonces yo aquí decido unirme acepté la invitación dice has sido invitado me voy a a unir it keeps coming in and out maybe if you turn off your video maybe that'll be a little bit better you mean the recording no not the recording but your your camera ok so it doesn't use as much bandwidth yeah I'll do it stop all right thank you la la invitación que acabo de acabamos de aceptar entonces si yo vuelvo a la parte donde tengo mis estudiantes como ustedes ven pueden ver después de aceptar la invitación por medio de correo electrónico entonces ese estudiante ya se agregó a la clase la tercera manera en que podemos invitar a alguien también vuelvo a presionar aquí donde está el monito con el signo de más y es por medio de un link que eso es igual como cuando invitamos a alguien para una conexión de zoom o para una conexión de google entonces lo único que tengo que hacer es presionar en el cuadrito y aquí me sale el mensaje de copiar el enlace lo copio y lo puedo empastar en donde en donde yo guste son las tres maneras en que yo puedo invitar a gente y finalmente nos vamos a la parte de los grados pero antes de ver los grados me gustaría que los estudiantes que se acaban de agregar a la clase si fuera posible si pudiéramos trabajar en esta actividad juntos aquí estoy en una cuenta de estudiante y aquí me dice que tengo trabajo pendiente mi primer trabajo ok entonces aquí veo donde dice tu trabajo que ha sido asignado en la parte de arriba a la derecha viene el archivo adjunto que les enseñé anteriormente cuando hice la la actividad presionamos aquí vemos la actividad que se trata de de sumas vamos a contar manzanitas para hacer sumas y aquí dice que vamos a mover los objetos para crear una oración de matemáticas entonces esto mismo que estoy yo haciendo como estudiante lo pueden hacer los estudiantes que se acaban de agregar a mi clase entonces muy bien aquí yo digo veo mis números veo mis números y yo digo aquí hay una manzanita entonces yo agarro mi número uno porque hay una manzana aquí hay dos manzanitas agarramos el número dos y digo uno más dos es igual a a tres muy bien entonces yo voy a seguir trabajando aquí en mi actividad y voy a hacer lo mismo vamos a suponer que ya terminé y entonces si ven acá en la parte del navegador de arriba ahorita al yo presionar en la actividad me abrió una nueva página para yo entregar mi actividad me tengo que regresar otra vez a la página que está abierta en otro tab no recuerdo como es otra pestaña otra pestaña creo que es la palabra pestaña me voy a me regreso aquí a mi pestaña donde tengo mi aplicación de Google Clashroom y aquí lo único que tengo que hacer o sea el cambio que yo acabo de hacer se refleja automáticamente aquí porque está sincronizado y lo único que tengo que hacer es presionar este botón azul que ven aquí que dice entrega turn in es entrega entonces yo entrego mi trabajo le presiono el botón y aquí me dice que estoy a punto de entregar mi trabajo ¿estás seguro que lo quieres entregar? ok me pongo que sí y luego aquí me dice cambia la palabra tu trabajo ha sido entregado ahora yo como maestro cuando vengo otra vez a mi clase yo puedo ir a donde están mis estudiantes el trabajo entro aquí a trabajo y aquí yo puedo ver como dos personas de tres ya entregaron mi trabajo ¿sí? aquí lleva el conteo automático de quienes han entregado mi actividad si yo presiono este número dos me va a mostrar el trabajo que entregaron los estudiantes y yo puedo ver aquí una copia de lo que ellos hicieron y yo puedo aquí también asignarles un grado ¿verdad? voy a regresar a esta pantalla aquí veo como siguen apareciendo más opciones ya cinco personas entregaron su trabajo yo puedo decir bueno vamos a ver el trabajo de Claudia y empiezo a ver cómo hizo bien su suma ¿verdad? ok excelente muy bien muy bien a Claudia y luego aquí en la parte de la derecha yo puedo decir ok Claudia tiene un 100 de calificación muy bien y aquí le puedo agregar algún comentario en privado y le puedo poner muy buen trabajo ok y luego ponemos aquí postear mi comentario agregar mi comentario y aquí yo puedo decidir también si si el trabajo tuvo errores o a veces accidentalmente mandamos un trabajo sin querer entonces entonces si yo veo que no lo terminó yo puedo decir aquí regresárselo en el botón azul que vemos en la parte superior abajo de de mi foto y también si si requiere que envíe más de un trabajo de vuelta entonces voy a regresar aquí a la pantalla anterior aquí ya puse mi comentario y si se fijan a Claudia le puse un 100 pero tiene la palabra draft quiere decir que todavía el estudiante no sabe que recibió un 100 todavía yo puedo asignar calificaciones pero los estudiantes todavía no lo pueden ver todavía tengo oportunidad de ir y hacer revisiones o agregar comentarios entonces lo puedo dejar como pendiente y en el momento en el que ya revisé todo ya puse todos mis calificaciones entonces lo único que tengo que hacer es presionar el botón en la parte superior izquierda que dice regresar ¿si? yo presiono ese botón y me dice estos estudiantes serán notificados y ellos podrán ver el grado que se les ha asignado para su trabajo entonces ok estoy seguro si yo quiero que mis estudiantes sepan entonces le pongo regresar y ahora ya desapareció la palabra de draft o revisión y ahora los estudiantes ya pueden ver su grado que han recibido entonces podemos volver acá un paso hacia atrás y entonces hemos repasado y bueno ahorita yo hacer una ventana donde me estaba dando como un tipo de tip son como cuando uno recién saca su cuenta van a estar saliendo ventanitas donde te da como pequeñas ayudas de que puedes hacer o como lo puedes hacer entonces como les comentaba anteriormente aquí es la página principal yo puedo volver a mi página donde asigno los trabajos yo digo ok bien yo hice un trabajo asigné un trabajo y he calificado tres trabajos hasta el momento aquí en esta misma página de actividades también tenemos un botón de el calendario y aquí es donde tanto yo como los estudiantes este calendario es parte de las herramientas del ambiente de google y esa es una de las razones por las que recomiendo que si no tienen una cuenta de gmail la saquen porque pueden sacar ventaja de estas herramientas y ustedes aquí en el calendario pueden ver sus tareas asignadas para que lo puedan ver de manera visual y planear para poder trabajar en todas las actividades pendientes voy a regresar una vez más aquí aquí donde ven esta pequeña carpeta que dice class drive folder es donde se van archivando todas las actividades es como si yo las grabara en mi computadora en el folder de documentos o donde yo decida si yo presiono ese pequeño folder o carpeta entonces me va a llevar a una carpeta donde yo voy a poder ver todos mis trabajos y cuando yo entro a la carpeta puedo ver de manera visual también los trabajos que han entregado mis estudiantes entonces es otra manera de de poder ver todo pero todo se agrega automáticamente de manera organizada y yo puedo también decidir evitarlo si quiero y organizarlo de una manera diferente y todo se sincroniza automáticamente Miguel hay una pregunta en el chat dice ¿qué pasa si el conquistador no entrega el trabajo completo? ¿podríamos devolverlo a mandar para ser finalizado? sí de hecho cuando yo voy aquí a trabajo me equivoqué de pantalla vamos aquí a donde dice vamos aquí con un estudiante aquí digamos seleccionó al estudiante digamos que bueno para empezar creo que lo mencioné pero aquí puedo decidir bueno lo que pasa es que estos lo entregaron pero vamos a suponer ya no me da la opción me daría aquí la opción ahorita como yo ya los oh no aquí tengo un nuevo estudiante estos tres lo entregaron y este no lo entregó no pero necesitaría entregarlo digamos que uno de estos estudiantes lo entregó incompleto entonces aquí me saldría la opción de regresarlo para revisión o entregar la la calificación vamos a ver aquí Ana asignado asignado creo que en el caso de aquí vamos aquí esta es la opción que me refiero aquí debería de de aparecer lo que pasa es que no ha trabajado pero aquí tengo la opción de regresarlo debería de aparecer un botón es donde como les digo ahorita como no ha sido entregado ni siquiera la opción de regresar me da pero si hubiera intentado trabajar y no lo llenó entonces aquí me saldría la opción de regresar o regresar para revisión esa sería la 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 palabra si es que no me equivoco pero sale en esta misma parte muy bien entonces regresando una vez más aquí a la parte de asignaturas volvemos aquí a los trabajos que han regresado y lo que vamos a ver a continuación es voy a crear otra actividad pero vamos aquí al botón de crear ahora vamos a usar una asignatura también pero en este caso vamos a hacer una forma vamos a llamarle aquí forma y vamos a ponerle llenar como instrucción luego aquí donde dice crear podemos hacer una lo que hicimos ahorita fue un un slide que es digamos la versión de google que trabaja como powerpoint para los que usan office lo mismo podemos hacer con documentos o con una página de sheets que viene siendo parecido a excel o podemos asignar un archivo para dibujar o una forma entonces otra opción esta opción de formas es una manera en que se puede trabajar y que se evalúe de una manera automática digamos puedo crear una forma y automáticamente me crea un template vacío que lo empiezo a llenar le podemos poner aquí cuál es tu comida favorita podemos poner descripción si queremos y aquí yo tengo mi herramienta y esto lo vimos esta presentación la vimos el pasado fin de semana cómo usar esta herramienta de google forms pero esa es una de las razones por qué es importante también sacar una cuenta de google porque fácilmente podemos usar todas las herramientas que están disponibles y están sincronizadas entre ellas ok yo puedo aquí presionar el botón de más y puedo agregar una pregunta por ejemplo bueno de hecho este era el título comida favorita y aquí puedo hacer la pregunta cuál es tu comida favorita y aquí puedo yo crear una pregunta abierta o puedo decidir hacer una opción múltiple o inclusive que suben pueden subir hasta algún archivo vamos a decir opción múltiple que la primera opción sea por ejemplo hamburguesas hamburguesas la segunda opción puede ser pizza y la última opción puede ser hot dogs entonces yo hago aquí mi mi forma estas ventanitas se pueden mover de lugar los campos yo puedo decir también este tirarla a la basura si si según además le presiono el botón de la basura y me la elimina entonces esta es una forma sencilla pero nada más es para demostración generalmente requerimos que la la pregunta sea requerida simplemente puedo mover este botón si la necesito o no y luego acá nuestro botón azul en la parte de arriba podemos compartir si necesitamos pero al igual que la forma que acabo de hacer en slides de las manzanitas no necesito enviarla en realidad porque se actualiza automáticamente está sincronizado lo único que tengo que hacer después de crear mi forma es regreso a mi pestaña anterior que es donde está mi clase de Google Classroom y aquí ya se actualizó esta forma automáticamente entonces aquí yo lo voy a asignar le voy a poner un puntaje o en esta ocasión vamos a decirle que no queremos nada más informativo lo voy a asignar y entonces si nos vamos a la página principal veo como ya tengo la actividad de las manzanitas tengo la actividad de mi forma y si me voy a la página del estudiante entonces al yo entrar a a mi clase de amigos veo como ya apareció también la la forma aquí disponible entonces presionamos en la forma y veo como aparece la forma para que yo la pueda llenar cuál es tu comida favorita hamburguesa y la enviamos ok vuelvo a la página del maestro y aquí yo puedo ir a mis actividades o puedo ir a gente dependiendo la manera en que si estoy buscando un estudiante en especial puedo ir aquí a gente o puedo ir aquí a mi actividad que acabo de crear y puedo ver aquí que tres personas han respondido a la forma luego igual que la vez anterior podemos ver aquí tres personas que han entregado la forma aquí me dice entregado 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 y aquí es donde puedo regresarla para que ellos sepan que yo ya la le di algún grado o que ya la en este caso no había un grado es por eso que ahora no apareció el número como lo hizo anteriormente y aquí dice ungraded que no tiene ninguna calificación entonces yo aquí puedo seleccionar digamos nada más dos estudiantes puedo regresarla está seguro de que quieres que el estudiante sepa le ponemos que sí entonces aquí ya me marcó con una una palomita que esos estudiantes ya recibieron su respuesta muy bien entonces no sé si haya alguna otra pregunta hasta ahorita ok muy bien y aquí puedo volver a entrar a la forma otra otro detalle también es que si vuelvo yo a la forma cuando la estaba yo creando en esta herramienta de google forms yo también puedo ir aquí al donde dice respuestas y puedo obtener alguna gráfica donde me dice que la mayoría escogió pizza la mayoría hamburguesa y nadie escogió hot dogs entonces yo puedo verlo de manera general para todo el salón puedo ir aquí analizando las respuestas o de manera individual aquí por ejemplo yo veo una respuesta que fue pizza luego vemos otra respuesta que fue pizza hamburguesa y pizza entonces aquí estamos en google forms voy a regresar otra vez a mi clase de google class y esta es básicamente la manera en que funciona es una plataforma muy limpia sencilla sin tantos no está tan cargada de tantas opciones porque yo como maestro he aprendido otras plataformas por ejemplo hay una aplicación educacional que se llama canvas y esa tiene tantas opciones o sea es como más complicada de aprender entonces ayuda mucho el hecho de que todo está integrado está sincronizado y aparte como les digo es una plataforma que básicamente tiene tres secciones importantes entonces yo creo mis actividades se ve todo muy limpio se me hace amigable y todo es cuestión de empezar a practicar a jugar con la aplicación no va a pasar nada no vamos a malograr nada simplemente es empezar a experimentar y poco a poco vamos a ir dominándola más aquí si vamos a la parte del engranaje o engrane más bien yo puedo ver que puedo configurar mi clase de diferentes maneras y aquí este tenemos la opción de que yo puedo asignar mis códigos de invitación que está habilitada pero yo puedo deshabilitarla o resetearla para que me cree un código nuevo aquí también en mi página principal yo puedo decidir si los estudiantes pueden poner comentarios o pueden agregar actividades o también si nada más pueden comentar o si solo el maestro puede agregar y hacer comentarios entonces depende que nivel de restricción quieran tener ustedes entonces ya se le ha determinado por cada maestro y aquí también refiere que si yo quiero que se vean todos los archivos adjuntos que yo quiera agregar a la clase para que se vea más limpia la página entonces yo puedo decir que se muestren o no en la página principal del stream y si decido que los archivos que yo he eliminado también sean visibles para los estudiantes o no también aquí habla de cómo se calculan los grados tengo diferentes opciones de que agregue ya sea puntos totales o que estén basados de otra manera diferente o simplemente que sea una clase que no requiera de ningún tipo de grado y estas son las opciones que tengo para configurar y una opción que se me olvidó mencionar cuando estoy aquí en la página de la gente que ha agregado a mi clase es que también puedo agregar a otros maestros a veces tenemos otros consejeros o maestros que están enseñando junto a nosotros que también necesitan tener acceso entonces en la parte de abajo puedo agregar a mis estudiantes pero en la parte de arriba puedo agregar a otro maestro aquí puedo invitar por ejemplo a aquí que hizo la presentación de la mañana lo puedo invitar para que sea un colaborador mío y como les enseñé anteriormente a él le va a llegar un correo donde él tiene que aceptar la invitación y una vez que la acepta entonces ya aparece aquí como parte de la clase ahorita enseña aquí la palabra invitado porque él no ha aceptado la invitación todavía pero una vez que lo haga entonces va a aparecer su foto y su email va a aparecer con letritas negras muy bien entonces básicamente abarcamos ahí el material principal para poder crear nuestra clase y vimos cómo funcionan las cuatro categorías principales vimos también cómo podemos cambiar la configuración con algunas opciones básicas y solo nos queda seguir experimentando y seguir practicando con la plataforma pero para las personas que no lo han usado tal vez pudiera aparecer que es abrumador y demasiada información pero poco a poco empieza uno a experimentar y en realidad yo pienso que cualquier persona lo puede hacer si vuelvo acá a la página principal también algo que pudiera mencionar es así como tengo diferentes imágenes que ya están disponibles para agregar a mi clase para que tenga puedo tener varias clases entonces es importante que le agregue un template diferente y también podemos agregar alguna imagen que tengamos nosotros en nuestra computadora por ejemplo aquí yo tengo una imagen que puedo usar si quiero la selecciono y entonces va a reflejar el cambio entonces de esa manera yo puedo personalizar cada una de mis clases para que cuando yo vaya a la página donde tengo todas mis clases entonces la la puede identificar más fácilmente ¿verdad? entonces como les digo cuando uno recién entra a google classroom lo primero que va uno a ver es el número de secciones o de clases que tenemos y luego ya dependiendo de lo que vaya a enseñar entro y ahí es donde va a estar todo mi materia entonces antes de pasar al siguiente tema ¿alguien tiene alguna pregunta? ok muy bien entonces hemos terminado con la parte de google classroom y ahora vamos a seguir adelante ahora vamos a ver una herramienta que se llama jot form que es primero vamos a ver qué es cuáles son los requerimientos cuáles son algunas de las funciones básicas y otras avanzadas muy bien entonces ¿qué es jot form? entonces vemos aquí que es una herramienta fácil para crear formas en línea y nosotros ahorita en google acabamos de ver cómo crear una forma en google forms esta plataforma que estamos a punto de ver o aplicación sirve exactamente para lo mismo para crear formas pero tiene unas opciones más avanzadas y ahorita vamos a ver cuáles son esta aplicación sirve para crear formas para colectar información y recibir correo electrónico con cada forma que es enviada estas formas son customizables podemos diseñar formularios con apariencia profesional y acelera y simplifica nuestro trabajo diario porque está todo automatizado entonces lo que antes requería que para hacer una forma a mí me tocaron esas épocas donde cuando estaba en la universidad tenía que diseñar una forma usando código tenías que ser prácticamente un programador para poder hacer una forma y esto en estos días ha facilitado bastante y esta es una herramienta que permite hacer eso podemos hacer formularios inteligentes podemos configurarlos cada uno de los de los campos es una herramienta que es muy editable y podemos definir correos electrónicos determinados de los usuarios que van a recibir la forma y ahorita vamos a ver qué más se puede hacer con esta herramienta ok ¿cuáles son los requerimientos? bueno algunos de los requerimientos es que tengas una cuenta de Google de Facebook o un correo electrónico la como podemos ver aquí en la pantalla la cuenta básica es gratuita pero tiene sus limitaciones a comparación de Google Forms Google Forms es una herramienta sencilla pero completamente gratuita no tiene límite entonces aquí es una herramienta puede ser más avanzada en ciertos aspectos pero conforme necesitamos hacer cosas más avanzadas o en mayor número entonces necesitamos usar un plan de pago muy bien entonces también aquí para las organizaciones sin fines de lujo hay un 50% de descuento quiere decir que si decidieran escoger el plan bronce o plata por ejemplo digamos son 24 y 29 dólares entonces sería la mitad de esa cantidad y como podemos ver aquí la cuenta básica te permite hacer 5 formas bueno si si vas a hacer una forma por año puede estar bien pero si requieres más de eso entonces se necesitaría comprar una licencia aquí dice que la cuenta básica también permite únicamente 100 envíos de la forma y también cierto límite de megabytes quiere decir que cada vez que enviamos un formulario empieza a contar a contar y sube la cantidad hasta que cumplimos la cuota de límite muy bien entonces vamos a a ver algunas de las funciones básicas de JotForm entonces nos vamos a cambiar aquí a una página donde vamos a entrar JotForm escribimos la palabra aquí en el navegador y automáticamente nos nos sale el sitio presionamos y aquí si ustedes son nuevos para esta aplicación entonces tenemos diferentes opciones como les mencionaba anteriormente podemos usar la opción de si ya tenemos una cuenta de Gmail simplemente usamos nuestra cuenta de Gmail para crear nuestra cuenta puedes usar tu cuenta de Facebook o hacer una cuenta completamente nueva usando tu correo electrónico de cualquier compañía puede ser Hotmail puede ser Yahoo de donde quieras entonces una vez que ya hicimos nuestra cuenta nos vamos aquí donde yo ya tengo mi cuenta creada para ahorrar tiempo y aquí podemos ver yo ya hice dos formas anteriormente pero vamos a empezar una de cero y la manera en que se hace eso es presionamos aquí nuestro botón verde para crear una forma si lo vemos en la parte superior a mano izquierda podemos crear una forma aquí me da la opción de empezar una forma completamente de cero donde yo voy a agregar cada uno de los campos requeridos y aquí puedo usar también un prefabricado ¿verdad? o lo puedo importar inclusive de alguna otra aplicación por ejemplo si yo hice otra forma en Google Forms como la que acabamos de hacer de tu comida favorita yo la podría importar y traer a esta aplicación vamos a usar las opciones prefabricadas y aquí me salen muchas opciones de donde escoger algunas muy bonitas muy elegantes y acá en la parte en el menú izquierdo tengo diferentes categorías puede ser si requiero que sea alguna membresía o alguna forma de pago que sea alguna encuesta entonces dependiendo mi necesidad yo puedo buscar lo que yo requiero puede ser el registro para un evento que puede aplicar para algún evento de conquistadores y luego yo puedo aquí navegar y ver las opciones diferentes que están disponibles si yo puedo decidir escoger una de estas y editarla o si no estoy conforme pues puedo hacer una de cero vamos a suponer que agregamos por ejemplo vamos a agregar esta de aquí de música entonces aquí me muestra cómo se vería antes de usarla y el botón verde ya sería para para que la agregue y la pueda yo empezar a editar entonces yo la analizamos veo que tiene nombre apellido fecha de nacimiento entonces digo que no me gusta le ponemos la X me la cierra y puedo seguir buscando entonces vamos a suponer que digamos esta de aquí me gustó entonces digo ok esta me gusta tiene lo que necesito presionamos el botón verde y entonces ya me agregó la forma a mi cuenta para que yo la pueda empezar a editar y yo yo veo los campos que ya están prediseñados puedo decidir borrarlos o puedo configurarlos de otra manera si deseo aquí en la parte de la izquierda si ven esta botoncito gris que aparece con el signo de más es para agregar más elementos a la forma entonces yo presiono ahí y aquí me da opciones básicas como agregar un título que esta forma ya tiene un título ya tiene nombre puedo puedo decidir agregar cualquiera de estas opciones que veo aquí por ejemplo si presiono aquí en full name me aparece aquí automáticamente la opción y entonces aquí aparece con nombre y apellido si decido que no simplemente la remuevo aquí en en este botón rojo también la puedo agarrar y la puedo subir o bajar entonces en ese aspecto es una herramienta muy amigable porque me permite hacer muchas cambios aquí estamos en la en la parte básica donde puedo agregar quitar editar y aquí tenemos otras categorías por ejemplo tenemos la opción de pagos y aquí yo puedo decidir si qué método de pago puedo recibir puedo usar paypal o puedo usar otro tipo de sistemas de pago dependiendo donde cada uno tenga sus cuentas ¿verdad? tenemos también algunas otras opciones como si se requiere alguna firma en la forma algunas de estas opciones son de pago otras son gratuitas entonces tendríamos que checar si la opción está disponible en la forma gratuita pero pero a comparación de google forms la ventaja de esta herramienta es que la podemos customizar mucho más ¿verdad? porque tiene ya opciones prefabricadas que son muy útiles y también acá ahora si nos dirigimos a la parte de la derecha vemos aquí que veo un pequeño como herramienta para pintar que es para el diseño la parte que vimos a la izquierda son las herramientas como la funcionalidad de la forma pero si nos vamos a la parte de la derecha es en cuanto a nuestro diseño y aquí es como la puedo yo hacer cambiar los colores hacer más elegante agregar fondos de colores diferentes estilos de letras aquí por ejemplo si presiono este botoncito naranja ven como cambia los colores de la forma y aquí me va diciendo también la numeración hablando del internet todo número tiene un código y si ustedes ven aquí un color que les gusta que no está disponible pues lo único que tienen que hacer es investigar cuál es el código de color y ahí hay opciones en internet que les da los códigos de todos los colores posibles también podemos cambiar el tamaño de la forma la letra de la forma y si son usuarios avanzados y son saben algo de programación pueden también editar la forma más avanzada utilizando código en esta parte de abajo claro que la mayoría de nosotros es suficiente con con poder sacar ventaja de todas estas opciones fáciles de usar porque lo que queremos es ahorrarnos tiempo podemos cambiar el tema podemos usar diferentes temas por ejemplo si presiono aquí en este tema me me agrega imágenes en el fondo para que se vea más más bonito dependiendo los gustos de cada quien y puedo seguir cambiando cuantas veces quiera y también aquí la última opción es la clásica que me permite que sea una hoja larga en todas los campos van a estar en una sola página o si quiero que me haga una pregunta y le presiono la siguiente pregunta me envía una página diferente es como está cortada en diferentes páginas para que no se vea toda la información inmediatamente acá arriba en la franja morada tengo una opción para poder ver la página antes de que yo la publique si vemos un botón a la derecha si yo pongo prevista o preview me enseña cómo se vería la forma antes de que la publique y yo puedo ver cómo se ve en una computadora de escritorio cómo se ve en una tableta o cómo se ve en un celular y así yo puedo verificar que se vea de manera correcta antes de hacer la publicación aquí regresamos para seguir editando y también en la parte de arriba tenemos la parte de la configuración aquí donde tengo estas tres categorías que en realidad es una es una aplicación que en tan poco tiempo es muy difícil abarcar todas las opciones que tiene pero se dan una idea del alcance que tiene y la pueden hacer la comparación de Google Forms para que ustedes puedan determinar si solo quieren una forma básica y Google Forms sería suficiente o si quieren tener opciones más avanzadas ¿verdad? pero aquí hay un tipo de condiciones si yo deseo que le llegue a ciertas personas y a otras no o si yo quiero que después de cierto tiempo ya se desactive la forma automáticamente entonces es una herramienta que puedo modificar de muchas maneras y y es muy poderosa en ese aspecto y finalmente la parte de publicación aquí me dice publish que es la manera en que yo comparto mi forma una vez que ya la pude crear entonces aquí me da el link que es para compartir y simplemente presiono mi botón verde y se copia al clipboard y y está listo para ponerse en cualquier aplicación puede ser por correo electrónico puede ser por por chat la puedo compartir de de la manera que yo guste y básicamente sería de manera rápida con el tiempo que nos queda la manera en que se puede crear una forma y también el alcance que tiene esta aplicación antes de queda la parte de Dropbox que es la siguiente presentación antes de cambiar de tema ¿alguien tiene alguna pregunta? la pregunta es ¿cómo se hace? ¿cómo se comparte? creo que lo acabo de explicar no sé si contestó la pregunta o habrá alguna otra pregunta ¿cómo se guarda si la queremos ver después? bueno o sea cuando cuando tú creas tu cuenta ya se queda se quedan aquí grabadas las formas no sé si las puedes ver yo ya tenía dos que había creado y la que acabamos de hacer el día de hoy que con fecha de hoy aquí se queda guardada tu forma entonces cada vez que entres a tu cuenta en la dirección de JAT de JAT ahí vas a ver tus formas que ya creaste anteriormente ¿sí? ok muy bien entonces seguimos con la presentación ahora vamos a la parte de Dropbox Dropbox vamos a ver que es Dropbox cuáles son los requerimientos y también unas herramientas básicas ok entonces ¿qué es Dropbox? es un servicio de almacenamiento de archivos en línea que reúne todo el contenido que tú quieras grabar y puedes eliminar reorganizar y también importar documentos no sé si ustedes recuerdan anteriormente que en mis tiempos de 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 juventud usábamos estos floppy disks estos discos que teníamos aquí que ya desaparecieron pero grabábamos la información y teníamos que llevar eso con nosotros a todos lados ¿verdad? y luego llegaron los los USB drives que es una una manera más que tiene más capacidad y y también más fácil de de llevar con uno pero ahora con en épocas de pandemia se ha vuelto todavía más popular usar herramientas como Dropbox esta esta aplicación no es la única que existe también Google tiene Google Drive que hace exactamente lo mismo y entonces nuestro enfoque de hoy va a ser en Dropbox ¿ok? vemos aquí que esta herramienta yo la empecé a usar hace aproximadamente como hace unos 10 años y era la la novedad y mucha gente la usaba pero ahora se está volviendo más popular precisamente por lo de la pandemia porque es más fácil compartir archivos sabemos que los podemos accesar desde cualquier plataforma ¿verdad? algunos de los requerimientos es que debes de tener una cuenta de de Google o o cualquier correo de cualquier otra compañía y al igual que JotForm también tiene su plan básico que es gratuito que tiene un límite de 2 gigabytes y tiene la aplicación de web tanto como una aplicación de escritor y están sincronizadas lo que hago en una se refleja en la otra y luego ya empezamos a aumentar en nuestros planes el más económico es de 10 dólares y el otro es de 16.50 ya con más capacidad para la mayoría de los usuarios con una cuenta básica debe de ser suficiente entonces esta herramienta es útil porque cuando usas un USB Drive como les acabo de mencionar en la imagen a veces se te puede olvidar y no tienes acceso a tus archivos es común que pase eso ¿dónde lo dejé? se me olvidó entonces al usar este tipo de aplicaciones nos aseguramos de que nuestros archivos están disponibles desde cualquier computadora o desde cualquier celular o desde cualquier tablet entonces es una manera más efectiva de trabajar porque si no me preocupo y todos los cambios que yo hago siempre van a estar actualizados de donde quiera que yo accese esta herramienta muy bien entonces vamos a ir a la página de Dropbox y yo lo empiezo a escribir en mi navegador automáticamente me aparece la opción ¿verdad? entonces si ustedes son unos usuarios nuevos igualmente nos va a llevar a la opción donde o yo puedo accesar si ya tengo mi cuenta o crear una cuenta completamente nueva entonces aquí creamos una cuenta nueva te va a pedir nombre apellido correo y crear una clave o puedes decidir crear tu cuenta con tu cuenta de Google si ya tienes una entonces esa sería la manera de crear una cuenta volvemos a la página donde para ahorrar tiempo ya ya tenemos una una cuenta creada y básicamente lo que es 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 como si yo estuviera usando una carpeta en mi computadora de escritorio o sea vamos a tener la habilidad de de crear carpetas y dentro de las carpetas vamos a poder alojar archivos puede ser archivos en PDF puede ser archivos en 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 Office Word Excel PowerPoint cualquier archivo que yo desea puede ser algún archivo de video de música y tenemos aquí un botón que es para crear un nuevo documento presionamos y aquí me dice también si yo yo quiero crear un documento aquí mismo en la aplicación hay un un enlace que me lleva a a las aplicaciones de marca Office para crear un archivo o a las de marca Google que son las más populares muy bien entonces aquí tenemos unos archivos que ya están dentro de mi Dropbox y una manera en que nosotros podemos subir nuestros archivos si los tenemos en la computadora es aquí tenemos en nuestro menú aquí en la parte derecha tenemos la opción de subir archivos que es la primera opción y yo puedo decidir buscar en cualquier parte de mi computadora y aquí por ejemplo tengo un archivo en formato PDF simplemente lo abrimos y aquí ya empezó el proceso para subir entonces luego aparece aparece aquí dice lo acabo de subir justo en este momento y ahí va a aparecer la fecha en que yo he subido cada uno de mis archivos también puedo subir carpetas completas y tenemos otras opciones para ver como el historial de mis de mis carpetas por ejemplo a veces podemos editar algún archivo yo puedo ver como el el historial que aparece aquí de determinado archivo aquí sin querer no voy a regresar voy a seleccionar ok yo también puedo seleccionar un archivo y automáticamente me aparecen estas opciones de compartir aquí es donde yo puedo compartir este archivo para que esté disponible para alguna otra persona y la manera que se va a compartir es que la la persona con la que yo decida compartir necesito su correo y luego aquí en el botón de la derecha yo puedo decir si esa persona va a poder editar o solo va a poder ver el el archivo entonces escojo mi mi opción le puedo poner aquí algún mensaje si gusto o lo puedo dejar en blanco entonces yo presiono el botón azul para compartir y entonces va a recibir un correo lo va a aceptar y luego esta persona con la que compartí va a poder ya sea ver o editar el archivo entonces es una manera aparte es una limitación que tenía el flash drive que si o sea teníamos nuestros archivos guardados ahí los podíamos llevar con nosotros a otra computadora pero algo extra que podemos hacer con este tipo de herramienta es que podemos colaborar con otras personas podemos compartir archivos es otro otro nivel de de trabajo en equipo ¿verdad? porque podemos trabajar juntos en proyectos compartir y aquí tenemos aquí también la opción si tengo un archivo por ejemplo en formato Excel yo puedo decidir abrirlo ya sea en la misma aplicación de Excel o también en Google Sheets que lo puedo abrir en línea dentro de Chrome en caso de que yo no haya comprado estas aplicaciones con licencia entonces lo puedo abrir de manera gratuita con las aplicaciones de Google entonces básicamente estos son los aspectos importantes de esta herramienta que podemos accesar todos los documentos desde cualquier dispositivo y que podemos tenemos la opción de compartir para ver y editar este no sé si haya alguna pregunta ok muy bien entonces estamos en la parte de preguntas prácticamente ha sido todo si tienen también alguna pregunta de las otras dos presentaciones que se nos haya pasado o alguna duda que les haya surgido en este momento ok la podríamos hacer audible o escrita perdón la podríamos hacer audible claro que sí ok gracias mi pregunta era porque en la primera parte que usted nos dio en Google Classrooms si usted usó la cuando hicimos las manzanitas y todo ese ejercicio si pensaba que con los niños también podíamos hacer que los versículos poner el texto y ellos pudieran ponernos la referencia bíblica que libro y todo eso ¿cómo se hacen esas formas? oh se refiere en Google Slides ¿cómo se hacen? sí cuando estábamos en Google Classrooms y ya usted nos hizo esa ajá aquí lo que estoy poniendo en la pantalla ¿verdad? sí correcto sí bueno una manera de de hacerlo ah pero este es un pdf voy a volver a tengo que accesar la parte editable es un pdf voy a ir a mi google drive es sería otro tema pero te lo puedo decir de manera este pues es muy fácil de entender y prácticamente o sea lo bueno que tiene google sheets es no digo google slides es que tú puedes agregar imágenes por ejemplo aquí te vas a insertar una imagen y luego le buscas aquí puedes tener una imagen en tu computadora o puedes tener una imagen en google drive o puedes tener una imagen la puedes buscar en el web entonces vamos a poner aquí por ejemplo apple entonces vamos a poner apple png el formato png o png es un formato que tiene el fondo transparente entonces es una imagen recomendable puede ser como png clipper por ejemplo aquí la opción entonces te salen muchas opciones así de manzaritas y una vez que tú la arrastras aquí a la pantalla bueno esta tenía un fondo blanco pero podemos buscar una que tenga un fondo después de esta tiene un fondo transparente entonces esta es una que yo puedo usar entonces básicamente es eso o sea yo no más aquí por ejemplo esto simplemente digamos puede ser un texto y tú puedes traer imágenes o sea puedes traer imágenes y tú las puedes mover fácilmente entonces prácticamente aquí lo que estamos viendo en esta opción o sea esta es esta es una imagen la puedes buscar en en el web o sea tú puedes poner digamos números puedes poner numbers y luego te salen números de manera individual puedes agarrar aquí el el 1 por ejemplo lo arrastras y luego me marco aquí un oops enable to create some images tal vez por la por la conexión que no me deja pero o sea esta es la idea ¿no? o sea tú puedes arrastrar aquí tus imágenes y básicamente pues es como diseñar o sea agarras un arbolito lo pones agarras un numerito lo colocas donde tú quieres y luego puedes hacer aquí tienes herramientas para hacer figuritas como cuadrito ¿no? haces un cuadrito y luego te lo traes para acá para hacer la suma entonces toma algo de trabajo requiere este elaboración pero otra cosa también importante es que por ejemplo este yo no lo hice yo hice una búsqueda dije trabajo de matemáticas para niños pum este busqué le puse google slides y luego me salió y era un template gratuito y los maestros hay muchos recursos educacionales gratis o sea hay maneras de obtener cosas y luego darle un como enfoque ya más como uno lo quiera ¿no? entonces este si yo en realidad no hice esta presentación la encontré por ahí pero esto nos da ideas también y luego lo puedo yo modificar de una manera diferente pero básicamente son puras imágenes que se pueden mover ¿verdad? no sé si contesta tu pregunta ¿sí? sí muchísimas gracias ok muy bien entonces sería todo no sé si alguien más tiene otra pregunta yo tengo una pregunta ¿de qué manera se puede insertar ahí algún video por ejemplo si quiere dar una clase uno y luego poner un pequeño video y luego seguir con la clase ¿se podrá hacer? sí ¿insertar dinero aquí en Google Slides o en Google Clash? o insertar videos un pequeño video por ejemplo o sea aquí donde dice insertar aquí en el menú aquí me da la opción de video por ejemplo así como inserté ahorita una imagen aquí una cajita y aquí viene la opción de video entonces aquí me sale la opción de video y yo puedo buscar aquí por ejemplo letras un video de de YouTube puedes buscar un video de YouTube o puedes este ya tener un video en tu computadora y subirlo a tu Google Drive y también lo puedes compartir de de esa manera entonces sería aquí en el menú de insertar puedes insertar imágenes gráficas palabras este con con efecto y esto es muy una herramienta muy amigable en ese sentido porque se pueden hacer actividades interactivas con los niños muy bien gracias si en el chat dice en Dropbox se puede enviar videos o música si también si yo vuelvo aquí a la parte de yo puedo subir aquí un archivo y puedo decidir que ese archivo sea no sé si por aquí tengo música pero vamos a ver el caso es que podemos subir imágenes podemos subir archivos PDF podemos subir aquí hay un video por ejemplo yo nada más lo subo y luego aquí ya me está diciendo que lo está subiendo y va a tardar 2-3 minutos entonces nada más tenemos que ir aquí al menú de la derecha donde dice subir archivos le presiono luego busco en mi computadora cuál es el archivo el video o cualquier tipo de archivo y luego ya lo empieza a subir y aquí vean cómo va va contando 38 minutos 39 minutos puede depende el tamaño del archivo se puede tardar hasta horas en ocasiones pero se puede subir muy bien no hay más preguntas vamos a terminar con la clase muchas gracias a Miguel y aquí por su tiempo y gracias a ustedes por estar con nosotros yo sé que estamos grabando la clase y se va a poner en YouTube en esta semana para las personas que ustedes quieran decirles que la miren también cualquier pregunta que ustedes tengan alguna otra necesidad para ayudarles en sus clases con los conquistadores envíenlas a Iris al departamento de jóvenes y entonces ahí vamos a compartir con Marilyn nuestra coordinadora de conquistadores de la conferencia y con el pastor Tenorio seguir ayudando para dar más ayudas en el futuro así es que una vez más es muchas gracias a todos por estar con nosotros que Dios les bendiga y que puedan seguir ayudando a los conquistadores sirviendo a Jesús por medio de los conquistadores Una última pregunta ahí que dice ¿cómo se llama el sitio de YouTube donde van a poder ir a ver la grabación? Oh, es en la en la página de la de Texas Young Texas Adventist Yeah So YouTube YouTube is just TX Youth Okay TX Youth There you go La página del Ministerio Juvenil TX Youth No, TX Youth Ajá TX Youth Sí Bueno una ocasión rapidita cortita y entonces terminamos Padre nuestro que estás en el cielo muchas gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado de aprender un poco más de cómo utilizar la tecnología en estos tiempos difíciles que estamos viviendo poder bendecir a nuestros conquistadores Quédate con cada uno de nosotros Señor y ayúdanos a siempre estar cerca de ti en el nombre de Jesús Amén